Es que somos una bestia pardas ahora, no van coña, eh Muchas gracias, Izan Mega, pero eso es una mesa, compañero Me ha tragado todo, tú Me ha quedado sorprendido de lo bueno que soy, hostias Nací para esto, eh No hay nada Yo bebe agua, me estoy aguando, tío Fíjate, eh O sea, el honor le dice que tiene que enfrentarse a alguien En igualdad de condiciones, ¿sabes? Oh, qué bueno, tío Uso a L para apuntar a los enemigos Con los ataques de tu espada, ¿vale? Vale, sería así, ¿vale? Apunta al enemigo, vale Y ataca Oh, qué guapo, tío Mira Qué guapo, tío Qué guapo, me gusta, este hombre me gusta Qué sigilo ni mierda A tope por ello, hombre, ya Que ningún escape Ahí va, me lo he perdido Me lo he perdido plano Por fin un juego que está dedicado para mí Seguilo, me lo paso por el forro de los pies Sí, me lo he perdido ¿De qué? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí Me gusta. Ha sido quitar el ventilador y empezar a sudar, ¿eh? Joder, hombre, lo dejé en mi frente. Madre mía. Instantáneo, ¿eh? Como lo volacao tú. Qué rico. Ven aquí, amigo. Toma. Mira, mira de atrás. Oh, me ha pegado. Toma, guantazo. Qué guapo, tío. Me ha molado mucho el sistema, ¿eh? De combate. ¿Cuál el hijo, tío? Puedo elegir cualquiera, ¿verdad? Habla con Yuna. Ah, puedo elegir. ¿Qué caballo quieres? ¿Cuál el hijo, gente? Guau, me ha molado. De primeras me ha molado mucho el negro. O sea, el blanco, perdón. Te acompañará durante todo el viaje. Vamos a ir con el blanco. Sí. Me ha molado mucho, la verdad. Me ha molado bastante. Ha sido el primero que me he fijado. Nobu. Ah, el nombre. Confianza, cielo, sombra. Confianza. Nobu. Has elegido llamar a tu caballo Nobu. Confianza. Ese será el nombre de tu compañero durante todo tu viaje. ¿Seguro que queréis llamarlo así? Así es, amigo. Nobu. Ciudad de Cómoda. 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 El castillo, ¿no? Castillo Caneda. Vale, por lo hecho. Que bueno. O sea, dice. Ve por no sé dónde, no sé qué. Me la pela. Voy por la puerta principal. Si te adentras en un territorio estil, podrás retar a los enemigos en un enfrentamiento. Cuando tu enemigo se acerque, mantén triángulo. En cuanto vaya a atacar, suelta triángulo. Para derrotarlo de un solo hirretal golpe. No voy a decir que no me ha encantado porque ha sido así. Me ha encantado mucho. Uy, que te mato. Por menos mal, que te mato. Qué pasada, tío. Hay que durar mucho, ¿sabes? Ay, pero bueno. Está pegando un samurái. Está muerto ya, ¿no? Qué guapo, tío. Qué guapísimo. J.C. Rons. Mucho te parece que haga su creación, compañero. Que te parece que sos un mesazo. Nunca sé cómo decir tu nombre, la verdad. Jamás. Qué pasada, tío. Ahí va. Me ha dado. Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿eh? Mira este. Ah, va. Fuera. Vamos a por ellos. Ven aquí. Le da sin creer, coño. Le da sin creer. Buah, pero muere muy fácil, coño. Tío, es que vaya. Vaya espadazo, catanazo. Les pego. Al final aprendemos japonés, gente. Este enemigo. Ah. Esta vez así. Ah, joder. Te cojo y te apuñalo. Le puedo pegar cuando esté así. No lo sé. Ay, me ha pegado tú. Ahí va. Espérate, espérate, amigo. Ay, que me ha matado. Joder, macho. Se me da cuenta. Estaba leyendo. ¿Tú te crees? Es cara de mierda. Estaba leyendo, tío. No sé, vale. No me avisa el juego. La isla de Tuzima es el primer aviso. El primer paso. Vale, no me dejaste. Vale, fuera. Ahí está. El culo fuera. Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, ya está, ya está. Nada, es un primer aviso. Vale, así lo que se hace... Vale, es una especie de... Vale, de esquive. Vale, ya está. Fuera. Ven aquí, amigo. Ah, pues te pones espalda. Fuera. Está guay porque, en plan, si lo pides de espalda y te pides un espalazo al suelo, ¿sabes? Qué guapo, tío. Ah, ¿verdad que no he visto esto? Ay, hostia. Vale. No, bueno, esperemos un ataque seguido. O sea, dos ataques seguidos. Ha muerto. Ahora sí. Vale, vale. Digo, está vivo. Está divino, ¿eh? Esquiva de flechas. Antes de disparar flechas, los arqueros mongoles gritan y avisan a sus aliados para que se agachen. Mira, mira. Qué guapo, tío. Ven aquí, perro. Ven aquí, ven aquí. Toma. Qué guapo, tío. Qué chulo, ¿eh? Y se agacha, ¿sabes? Comenzar enfrentamiento. Oh, me encanta esto, ¿eh? Es muy guapo, ¿eh? Es muy... Guapísimo, de la sangre, tío. Mira, mira cómo brotá. Hay que trascar. What the fuck, tío. Mola, ¿eh? Ahí va. Eh, eh, vale. Casi, ¿eh? Ay, este viene el primer boss, tú. El primer jefe. ¿No te la estará cara? ¿Será capaz? En ese caso, ¿no? ¿Sakai- gemrita? ¿No te la estará cara? ¿Si? ¿Hum... ¿Es que... Oh, tu una vez, ¿no? ¿Sakai-Ginn? Piense, amigo, piensa. Bueno, ¿qué harás, Sakaiji? Que plano más épico, ¿eh? El juego se ha hecho literalmente para una película, tío. Míralo. Vale, vamos a ver qué hace esta mente, ¿vale? Vale. Vale, la hemos quemado todo el rato. Vale, me ha pegado. Ahí va. Cuérdate, amigo. Ahí va el círculo, tú. Vale, vale, me acordaba. Cuérdate, ¿vale? Me ha pegado bien. Hostia, pues pensaba que me ha matado, tú. No tengo. Joder, macho. He perdido, no me lo creo. Joder, quiero hacerlo de nuevo. No puedo hacerlo de nuevo. Joder. La paliza me ha pegado, tú. No me digas eso. O sea, tenés que perder sí o sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué haces? ¡Toma! Yo creo que sí que perdíamos sí o sí, ¿no? ¿Alguien sabe si se podrían matar? No creo, ¿no? No creo. No creo. No creo. Me fallé. ¡Oh, qué guapa la armadura! ¿Qué pasado? Algún día me gustaría tener una armadura así, tío. Ese por la calle. ¡Ahí va! Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte, tío. No creo. No creo. Vale, ha sido un poco... ...coparde. Durante toda su vida, parece. Me encantaría vivir en un sitio así, tío, que me encanta la cultura esta, o sea, los japoneses así, me encanta. Está guapísimo, ¿eh? El tema de, no sé, todo, tío. ¿Sabéis? En plan, toda esta cultura así tan respetuosa, me encanta. Además, el tema así de esos pequeños así, laguillos... Estamos lentos, ¿vale? Para que no se pese a lo que estamos ignorando, ¿sabes? Ah, mi tío. Está guapa la voce, ¿eh? Parece que le pide ayuda, tío. Lo malo. No, no, no... Este no es estuviador, ¿verdad? Está guapa la voce, tío. Esto es un gran hombre, ¿verdad? Estarás siempre a tu lado. Que bueno. Muchas gracias a Pai y a Alex. Gracias a mi hijito. Gracias crack. Más hoy. Pues sí, parece ser que no podemos ganar contra él, ¿vale? Contra... También me digo, vale. Si matamos al jefe de primera, ¿qué vas a defender el juego, ¿sabes? No puede ser, ¿no? No viene mucho arriba, ¿no? Se llama que eres suicida, ¿verdad? El Arakiri. No, hombre, no, ¿eh? Gracias a ti. ¡Ay, va! Sigue el viento. Opa, ya que voy. Uf, qué místico se ha puesto todo de repente, ¿no? No se cansa el tío, ¿eh? Mira. Qué guay, qué bonito, qué chulo, ¿verdad? Todo. Tiene iluminación, está bastante guay, está bastante lograba. Yuna. Tienes al j ouro, ¿verdad? No. No, no, no. 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 No, no.